Guineo, guineo, oye, tú, guineo, guineo, te tengo un trato, guineo, te tengo un trato, guineo, hazme caso, guineo, no me ignores, guineo, te tengo un trato, a ver, dime, ¿qué pasó? Mira, yo sé que tú tienes una habilidad que te permite cambiar de cuerpo, ¿no? Pues sí, sí la tengo. Ah, ok, necesito que me hagas un favorzote. ¿Como de qué? ¿O qué? ¿De qué? Pues qué. Mira, este es el plan, tú cambias de cuerpo conmigo y así yo voy a poder estar en Dragon Ball Sparking Zero, estoy seguro. Mira, tú te quedas como el patrullero del tiempo más poderoso del multiverso y yo voy a Dragon Ball Sparking Zero. ¿Te parece un buen plan? No, juegales, áquese, yo quiero seguir teniendo chamba. No, 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 es que mira, tú vas a ser el más poderoso guerrero del multiverso. No, eso te dije, que no me dan ganas, chihuahua. Ándale, no seas así, guineo, ¿por qué me haces esto? No, no quiero, es mi trabajo, no, prefiero tener trabajo. Oh, no, 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 ¿por qué? Es que, a veces, te conviene, te conviene. No, no me conviene. Mira este cuerpo, ve este cuerpo, no me digas que no quieres este cuerpo. Claro que quieres este cuerpo. ¿A qué, sí, guineo? No, ya me dijeron que ibas a intentar algo así porque tienes miedo. Sí, ya me dijeron. No es cierto, ¿quién te dijo eso? La producción me contó. No, échame en la mano, guineo. Te cambio, te cambio de cuerpo, te cambio de cuerpo. No quiero, yo no. Mis años de entrenamiento te los estoy regalando, nomás dame chance. Pero yo prefiero el dinero. Dineros. Prefiero el dinero, Epsilon, lo siento mucho. Me voy a quedar en la ruina. Entra al canal de Epsilon Game X y no te pierdas más de 2.000 videos para ver cientos de series, variedad de videojuegos que no te puedes perder. Y ya estando allí, suscríbete para más contenido de Epsilon Game X. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio, bueno, a un nuevo video de Dragon Ball Zero Bers 2. El día de hoy continuamos con esas misiones locochonas que tenemos pendientes, que por cierto, ahorita que estaba hablando con Ginyu, me doy cuenta que también me quedan muchos maestros pendientes. Tengo que completar los entrenamientos con todos los maestros que tengo pendientes ahí, porque sí son bastantes los maestros que tengo pendientes. Así que tengo que completar dichos entrenamientos, hacer amistad con todos los profesores, además de completar todas las misiones secundarias. Así que, pues queda un largo recorrido por delante, que por cierto, se viene el Dragon Ball Xenoverse 2 con la raza Nameku Seijin antes de la salida de Dragon Ball Sparking Zero, para que no se lo vayan a perder. Y de los DLCs también ya vienen, ¿eh? Ténganme paciencia, ténganme paciencia. Válgame, está relampagueando el cielo. Madre mía. Bueno, ¿qué les estaba diciendo? Ya ni de acuerdo, vámonos a los combates. Digo, vámonos a la misión del día de hoy. La misión que vamos a hacer el día de hoy es una de las misiones que yo, en Dragon Ball Xenoverse 1, para mí era una de las misiones más difíciles de completar. De hecho, si ustedes recuerdan, había dos videos de esta misión. Uno en el que no pude completarla, y el otro en el que por fin lo logré. Completar esta misión en Dragon Ball Xenoverse 1 era difícil en solitario. Si ustedes recuerdan, hicimos esos videos. Costó, costó un poquito terminarla, pero lo hicimos. Mi pregunta es, ¿será igual de complicada en Xenoverse 2 que en Xenoverse 1? Pues vamos a averiguarlo. Pero acompáñenme a ver esta triste historia, en donde me voy a enfrentar a Goku y a Vegeta en solitario. Sí, amigos, así como lo están escuchando, en solitario. Vamos a ver si es igual de complicada que la del Xenoverse 1. Así que, vamos allá. Rival eterno. Derrotar a Super Saiyajin Goto Super Saiyajin Goku y Super Saiyajin Goto Super Saiyajin Vegeta. Ese es el objetivo. Si me muero o se me agota el tiempo, estamos fritos. Ojo, que son muchísimas fases. Si este rival eterno es igual que el de Xenoverse 1, van a ser muchas fases. Así que, vamos a tener que spamear lo más que se pueda para bajarles la mayor cantidad de vida que se pueda. Así que, cuidado con esto. Cuidado con esto, que no podemos perder tiempo. Ni resistencia tampoco podemos perder. Ahorramos tiempo, ahorramos resistencia. Lo que me choca es que son bien escurridizos. Cuando son así escurridizos es cuando me caen mal. Cuando no se dejan querer. Míralos, míralos, míralos. Cómo se teletransportan. Míralo, míralo. No, Goku. Vamos a recargar aquí golpeando a Goku. Claro que sí. Se transformó en Super Saiyajin. ¿Ya tan rápido Super Saiyajin Goto? Pero bueno. No, pero el otro es Super Saiyajin Goto o Super Saiyajin. O sea, el Blue. El otro tiene que ser el Blue. Si no, no cuenta. Vamos a romperle la resistencia. Ay, pero no me digas que me dio. No me digas que me dio, pero cómo. Vale, ya está muerto. Se lo tiene bien merecido. Hijo, hijo. Por poco. No, Goku. ¿Por qué me interrumpes el combo? ¿Cómo me choca que me interrumpan los combos con esas animaciones? Espero que si quieres salir un Dragon Ball 0 vs. 3. Quiten esa tontería de que te interrumpen con las cochinas animaciones. Es una cosa que me cae gordo desde el 0 vs. 1. Y lo siguen haciendo. Estás a medio combate y te interrumpen con una cochina animación. Es que ese ataque rompedor de Vegeta no te da chance de ir, ¿eh? Eso se te rompe. Lo que sí es que te va a golpear. Y estos puercos atacan uno inmediatamente después del otro. ¡Oh, pero bueno! Vamos otra vez con las animaciones y pensar que faltan 80.000 animaciones después de este. Ahí voy. ¡Oh, oh! ¡Ay, pero el ataque rompedor! ¿Por qué no lo sacó? Pero si sí lo activé, ¿por qué no lo sacó? ¡Uy! Vamos a deshacernos de Goku. Ya, ya me cayó mal Goku. Acaba de caer muy mal Goku. Lo voy a spamear con este ataque. Viene bonito. Viene bonito. Vamos así. Así. Listo, se acabó. Vamos por Vegeta. Uy, no lo cansé de romper. Allá, vaya, vaya. Lo tengo. Lo tengo a Vegeta. ¿Qué dijiste? Ya lo agarré a este chango, ¿no? Pues no, fíjate. Tráigatelo. Tráigatelo todo, Vegeta. Venga. Vegueteen, Vegueteen, Vegueteen. Pensé que me iba a atacar y al final no me atacó. Se frenó en el último momento. A puro golpe. Se acabó. Hay que regenerar un poquito de resistencia. Un poquitito de resistencia. Vale. Y acaba de llegar Gogeta. Este sí me da miedo. He de reconocer que este sí me da un poquito de miedo. No estoy golden. ¿Que no he estado golden todo este tiempo? Lo me di con razón. Pero bueno. Ahora sí lo amerita. Ahora sí estamos peleando contra Gogeta. Así que lo amerita. Ándele. Espalda. Tráigatelo. Venga, Gogeta. Venga, 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 Gogeta. Ah, que me agarró primero. ¿Cómo? Pero bueno. Combate de gigantes, ¿eh? Este sí es un combate de gigantes para que vean. Combate digno del anime. Señoras y señores. Ven, Gogeta. Aquí te espero. Aquí te espero, Gogeta. Uy, uy. Uy, uy. ¿Cómo le hago? Porque ese entonces así me da miedo. Creo que solo con tocarme me baja toda la vida. Por eso me da miedo. Lo cargamos todo aquí. Llega la resistencia. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue después de Gogeta? Vegito. No. Vienen Super Saiyan 3 y Majin Vegeta. ¿Dónde están los dos changos? ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el valiente que va a llegar primero? ¡Eso, Goku! Así me gusta. Así me gusta, mi Gokusito. Ándele. ¿Uno menos? Le vamos a dar todo el combo. Todo el combo del universo. Uy, ataque rompedor del Vegeta. Ataque rompedor del Vegeta que evade perfectamente. El ataque del poderosísimo Éxilón. ¿Cómo se nota que es el príncipe de los Saiyajin? ¿Cómo se le nota? Estuvo cerca. Estuvo cerquita. Pero este Vegeta ya me hizo los mandados. Adiós, Vegueteen. Sigue Goku. Sigue Goku. No, me interrumpan, chihuahuas. ¿Cómo les gusta interrumpir a uno cuando está peleando? Inspirado yo. ¡Míralo! ¡Ay, la bestia! Bueno. Super Saiyan, cuatro Vegeta. Ándale. Goku roto. Me lo llevo. Me lo voy a llevar hasta donde llegue. Interrumpedor de Goku para evadir ese ataque. Muy bien. Bien por él. Bien por el Goku. Se notan los años de disciplina. Se le notan los años de disciplina al buen Goku. Eso, Goku. ¿Pero qué crees? Yo traigo tu mismo ataque rompedor. El mismito que tú traes. Sí te lo vengo manejando, Goku. Listo, se acabó. Ahora Super Saiyan 4 Goku probablemente, ¿no? Ándale, Galicojo. Ándale, el Galicojo. Me salvó del Galicojo. Toque la pergada. Sale. Super Saiyan 4. Y después de estos dos sigue Gogeta Super Saiyan 4 probablemente. Bueno, pero... Pero, a ver. Ándale. Ah, pero no se... ¿No se rompió? ¿Por qué no se rompió la resistencia? Tendría que haberse rompido, ¿no? Ándale. Ahora sí. Todo mío este Vegeta. Me lo voy a llevar. No. Hijo de su madre. Pero el méndigo. El méndigo muro invisible. ¿Lo vieron? Sí lo vieron, ¿no? ¿Vieron ese muro invisible que no me dejó escapar? No. Ese muro invisible ya me cayó gordo. Odio los muros invisibles de este juego. Oficialmente los odio. Ándale, que se tragó todo el Kamehameha por 10. Tengo muy poca resistencia, amigos. ¡Uy! Qué cerca estuvo eso. La vi cerca. La vi cerca. La vi cerca. ¡No! Se me agarró. Y tengo muy poquita resistencia. No puedo gastármela, lo tonto. No puedo gastarme la resistencia, lo tonto. Goku. Sigues tú. Sigues tú, Goku. ¿Dónde estás, Goku? ¿Por qué no vienes, Goku? Goku, ¿me tienes miedo, Goku? Ándale, Yarino. Ándale. Ahora sí. Se acabó. No, la rellené en el combo. Ese no era el combo que yo quería hacer, pero bueno. Ya ni modo. Ese no era el combo que yo quería hacer, amigos. Lo siento mucho. Les fallé. Cometí un error gravísimo con el combo que acabo de lanzar. No era ese mi combo. Pero bueno, vamos a darle con su propio Kamehameha. Ahí viene Goku. Ahí viene Goku. Lo agarramos. Lo lanzamos. Jugueteamos con él un poquito, pero tampoco tanto porque se nos acaba el tiempo. Tenemos siete minutos para terminar esta misión. Recordemos que el límite de tiempo también nos puede hacer perder la misión. Así que la acabamos con... ¡Ay, no puede ser! ¿En serio, Goku? ¿En serio, Goku? ¿Tan cerca y tan lejos? Dale, se acabó. Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Regeneramos un poquito la resistencia. ¿Evento oculto? No me digas. Nah. No, no es evento oculto, ¿sí? No, no, no. Salió de color dorado, pero creo que no es evento oculto. Listo. Es todo mío. Todo mío. Vean lo que le acabo de bajar a ese Jugueta. Vean lo que le acabo de bajar a ese Jugueta. Vean lo que le acabo de bajar a ese Jugueta. Lo reminité casi de una. Ese era el combo que yo quería hacer hace un rato y que no me salió. Cuando les fallé. Va. Todo mío. Murió Jugueta. Fácil, rápido, sencillo. Pensé que me iba a costar más, sinceramente. Se acabó. Así me gusta. Así me gustan mis enemigos muertos. Viene Goku y Vegeta, Super Saiyan, Dios Azul. Esta es la última, amigos. No. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Pero qué tontería fue esa? ¿Pero qué tontería fue esa? Que me invadió un ataque definitivo y me llegó a otro. ¿Vamos allá? Eso. Vamos a acabar con esto rápido. Vamos, 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 vamos. Me concentro en los combos. Me concentro en los combos. No lo voy a dejar respirar. Ni un poquito lo voy a dejar respirar. Ni un poquito lo voy a dejar respirar, amigos. Ni un poquito, ni un poquito. Aquí lo tengo a Goku. Medidísimo lo traigo. ¿Quién es tu padre, Goku? ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu padre, Goku? 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 Venga. ¡Se murió! Conseguí este equipo, excelente. Falta Vegeta, falta Vegeta. Me falta Vegeta, nada más. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡No! No me salió otra vez, no puedo creerlo. No, pues otra vez no me salió. ¿Pero qué está pasando con los botón? ¡Ah, maestro Vegeta! Bueno. No es lo que esperaba, pero me sirvió. ¡Uy, ya está! Lo tengo. Ahora nada más que no me estorbe Vegeta. Bien, se lo tragó todito el ataque. Todito el ataque se lo tragó. ¿Vegueta contra Vegeta? ¿Vegueta contra Vegeta? Lo tenemos. Final definitivo, amigos. Final definitivo. No salió Rango Z. No liberamos el evento oculto. Desafortunadamente. ¡Ay, no! ¡Sí salió Rango Z! ¡Madre mía! ¡Bueno! ¡Sí salió Rango Z esto! ¿Y el evento oculto entonces cuál sería? Supongo que en el evento oculto sale... No, pues no sé. La verdad es que no lo sé. Pero mira, conseguimos el G de Whis. La peluca de Goku Super Saiyan Blue. Y nada más. No conseguimos el ataque que entregan en esta misión. Pero lo conseguimos, amigos. Rival Eterno de Dragon Ball Xenoverse 2. Lo hemos conseguido. Así es. Como lo están viendo. Como lo están escuchando. Lo hemos conseguido. Pero no liberamos el evento oculto. Eso es lo que me tiene intrigado ahora mismo. Rival Eterno. Ah, no. Sí que lo liberamos. No, espérate. Sí que lo liberamos. Lo hicimos con todo y todo. Derrota a Goku Super Saiyan 4. Tras ver a Vegeta Super Saiyan 4. Sí lo hicimos. Derrota a Super Saiyan Blue. Ok. Vale. No, pues sí. Sí lo hicimos. Mira tú, sin querer. Lo acabo de hacer y yo no sabía. Si derrotas a Vegeta. Primero que Goku. Derrota a Goku Super Saiyan 4. Tras ver a Vegeta Super Saiyan 4. Ah, chihuahuas. O sea, ¿cómo está eso? Vale, voy a ver la grabación. No estoy seguro qué fue lo que hice. Pero lo hice. Y funcionó perfectamente. Amigos, esta misión le tenía yo muchísimas ganas. Porque tengo bonitos recuerdos de ella. En el Dragon Ball Xenoverse 1. Si tú nunca viste el video de Dragon Ball Xenoverse 1. Pasando esta misión de Rival Eterno. Ya te adelanto yo que fue un dolor de cabeza enorme. Por si lo quieres ver y no lo has visto. Búscalo. Rival Eterno con Epsilon GameX. Ah. Y ahora ya lo hicimos también en Dragon Ball Xenoverse 2. Amigos míos, por aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado en un nuevo episodio. Muchas gracias a todos los que están apoyando estos videos de Dragon Ball Xenoverse. Previo a la salida de Sparking Zero. Si les están gustando, no se olviden de compartirlos con sus amigos a través de sus redes sociales. Y apoyándome con un like en este bonito video para que podamos llegar a más personas. Y que cada vez más gente llegue a este bonito canal. Yo me despido por el día de hoy. Pero nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Rival Eterno! La misión que todo México espera. ¿Qué digo todo México? Toda Latinoamérica. No, que toda Latinoamérica. Todo el mundo estaba esperando esta misión de Rival Eterno. ¿Sí o no? ¿Sí o no, chao? Deja en los comentarios si ya estabas esperando que pasáramos Rival Eterno. Déjame en los comentarios si ya lo estabas esperando. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor.